De quebranto, y con amor me guía, pensaste en nuestro canto, tu sacrosanta historia, y en nuestro anhelo santo, mirar a Jesús tu gloria. Amar a Jesús tu gloria. El duro para la vida. Y a Cristo nuestro gloria, rendirse tu cerebro en el. Y no se aguanta frío. Nuestro canto, tu sacrosanta historia, y en nuestro anhelo santo, mirar a Jesús tu gloria. Amar 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 a Jesús tu gloria. Gracias.